Amigos de MBM Deportes, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y nosotros la verdad es que seguimos con muy buena energía aquí en el estudio. Obviamente con nuestros invitados, Gustavo. Es correcto, Nadie. Tienes toda la razón y yo muy emocionado. Estaba lloviendo las olitas. Están muy tensos. ¿Qué tienen? ¿Hay presión? ¿O presión el domingo? No, sí, presión el domingo. Bueno, oigan, yo me quedé así como que veo a tres personajes muy interesantes. Diferente estatura. Y bueno, díganos, por favor, primeramente su nombre completo, posición en la que juegan dentro del terreno de juego y de dónde son originarios. Por favor. Perfecto, mira, mi nombre es Omar Toledo Piñón. Soy originario de la ciudad de Oaxaca, de aquí de Valles Centrales. Exacto, perfecto. Mi posición es medio de contención. Una función que, como bien saben, pues muy complicada y de mucho esfuerzo, pero pues soy parte de Chaplineros de Oaxaca y también soy licenciado en educación física y deportiva. O sea, el hacha del equipo. O el hacha filosa del equipo. Jugador profesional, profesionista. ¿Es licenciado en qué? Educación física y deportiva. ¡Órale! Ese merece un aplauso, de verdad. ¡Sí, cómo no! Excelente, la verdad, ¿eh? Muchas felicidades. ¿Nos da tiempo, Nayo? Claro que sí, por favor. Adelante, por favor. Yo soy originario de Puerto Escondido. ¿Qué hubo? La costa. ¡Costeño! ¡Costeño, claro! Mi posición es defensa central. ¿Defensa central? Defensa central. ¿Qué tan complicado es? Pues un poquito más de responsabilidad. Aguas donde te duermas porque hay problemas con el portero. Sí, no, no, confiamos en nuestro trabajo, el compañero también. Entonces, se formó buen equipo, estamos... Perfecto. Estamos... Oaxaqueño, costeño. Continuamos con... Bueno, mi nombre es José de Ernesto Jerónimo Ramos. Soy parte aquí de Oaxaca, del Istmo, de Santo Domingo, Sanatepec. Del Istmo. Oaxaqueños. Como debes, orgullosamente oaxaqueños. Del centro de Oaxaca, de la costa y del Istmo. ¿Qué más podemos pedir? Fíjate. Qué orgullo, la verdad es que sí, qué bueno que le dan la oportunidad a oaxaqueños, como siempre lo decimos, porque hay muchísimo talento en el estado, Gustavo. Rapidito, rapidito, ¿quién es su ídolo dentro del fútbol? ¿En el fútbol mexicano o europeo o en el fútbol profesional? ¿Alguien a los que siguen ustedes? Pues, a mí lo que me gusta sí es el que jugaba en Real Madrid, este... Sergio Ramos. Sergio Ramos, perfecto. Sí, a mí, bueno, en particular me gusta el trabajo de Thiago Silva. ¿Thiago Silva? Sí. Pues, para mí, sí que soy aficionado de Zinedine Zidane, en el francés. ¿Verdad? Calidad de jugador, ¿no? Otro nivel. Sí, un ejemplo. Excelente, muy bien, pues, de verdad, pues, sí que tenemos mucho de qué platicar, ¿verdad? Mucho fútbol. Así es, pero ¿qué te parece si vamos a nuestra siguiente información? Pues, fíjate que el contador Ramos, que es director del corporativo MRCI, el director general, habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes, ¿no? ¿Qué nos dijo? Con alegría en el rostro después de la presentación del equipo de sus amores, el contador José Antonio Pérez Ramos, director general del corporativo MRCI, platicó para MBM Deportes sobre el inicio de este proyecto llamado Chapulineros de Oaxaca en su nueva etapa. Hoy damos inicio a un proyecto para los oaxaqueños con el equipo Chapulineros de Oaxaca de la categoría segunda premier del fútbol profesional mexicano. Esperamos grandes cosas con este equipo para todo el estado de Oaxaca, para todos los oaxaqueños. Este resucitar de los Chapulineros de Oaxaca, esperemos de grandes satisfacciones a todos los oaxaqueños. Así también, habló sobre lo que viene para estos nuevos Chapus en esta temporada y cuál es el primer objetivo del equipo. Vienen grandes cosas porque traemos buenos refuerzos extranjeros de otros estados de la República Mexicana, buenos jugadores oaxaqueños también, lo mejor que se pudo presentar de Oaxaca y esperemos que en un futuro no muy lejano el plantel esté conformado por mucho más oaxaqueños. Todavía es la pretensión que se tiene de este equipo y alcanzar categorías superiores en el fútbol mexicano. El primer objetivo que tenemos es calificar a Liguilla, ese es el objetivo, no descender la franquicia. El director general expresó su sentir sobre los oaxaqueños que se encuentran en el plantel y le envió un mensaje a todos los aficionados del estado. Se tienen en promedio jugando ocho y respaldados atrás en el subequipo 14. Así va a ser y yo creo que en un futuro no muy lejano el plantel completo podría estar conformado por puro oaxaqueño. Este es el equipo de los oaxaqueños que pueden asistir este sábado a las 12 del día al Estadio Benito Juárez para apoyar a su equipo que es este equipo de Chapulineros de Oaxaca, a ellos les pertenece. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Así es como se vivió, pues bueno, esas son las palabras tan motivadoras y tan determinantes del director general del corporativo MRCI, pero bueno, usted sabe que la dinámica es de que los jugadores que vienen aquí en el estudio tienen que ser conductores por un día y ahora sí van a mandar la siguiente información. El entrenador de Chapulineros, el profesor Carlos Ayala Trujillo, nos habló después de la presentación ayer en el llano y pues veamos lo que nos dijo. En el marco de la presentación de Chapulineros de Oaxaca, pudimos platicar con el director técnico del equipo, Carlos Eduardo Ayala Trujillo, quien habló sobre su equipo y el inicio de la temporada. Pues es la culminación y a la vez es el inicio de los trabajos ya en la competencia. Con esto de la presentación pues ya se cierran todos los registros, fue la presentación del plantel conformado en un 50% por jugadores oaxaqueños. Todos están desde hace dos meses ya trabajando y pues esperando iniciar con el pie derecho y sobre todo que este equipo pues logre los objetivos propuestos. El Capi Ayala también comentó sobre las expectativas que se tienen con el equipo y el horario para los juegos como local. Las expectativas siempre son altas, creo que eso es algo que siempre me ha dado buenos resultados y en este caso no escatimo en buscar siempre disputar la final, siempre debe ser nuestro objetivo irnos paso a paso, partido a partido para ir sumando, primeramente lograr la calificación y posteriormente. La misma competencia nos va ubicando, la misma competencia nos va diciendo si requerimos traer más gente a medio año, pero los objetivos y las metas son claras. Ya tuve la oportunidad de trabajar en ese horario y de acuerdo a las circunstancias para también no afectar en los horarios del club alebrijes, decidí jugar domingo para pues sobre todo no tener ninguno, no nos empalmemos sobre todo cuando estén. Por último envió unas palabras para la afición oaxaqueña. Solicitar su apoyo, crean lo que la empresa MRC ha hecho un gran esfuerzo, creo tener un excelente equipo y bueno solo hace falta demostrarlo en la cancha. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, otro fuerte aplauso por favor para nuestro invitado del día de hoy, es un orgullo y el estudio está engalanado con... Es correcto, tienes toda la razón, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, el Capi Carlos Ayana. Es un placer que esté en este gran programa, gracias por estar... Muchas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos acompañó el día de ayer en la en esta inauguración, en la presentación del equipo, crean lo que estamos muy contentos y fui muy claro en la en la entrevista, los objetivos son altos y sobre todo pues este proyecto está muy bien respaldado. Tienes muchos jóvenes, lo que lo que más nos emociona y nos agrada es el número de talentos y oaxaqueños los que tienes dentro de tu plantel. No, y lo mejor está por venir, créelo, ahorita conformé un equipo de 25 jugadores, 10 de ellos son oaxaqueños, todos con diferente historia, algunos profesionistas, otros que ya están, que vienen de liga de ascenso como es Josette, gente que que estaba ahorita haciendo un alto en su carrera también como Irving y que de alguna manera a través de este proyecto logro, logro rescatarlo y cada cada jugador tiene su su dificultad o ha tenido su dificultad para seguir su proceso futbolístico, pero creo que lo mejor está por venir porque traemos mil, mil niños atrás de ellos, ellos van a ser el ejemplo para todas las academias de fútbol y donde esperamos poco a poco este lleguen a tercera división y posteriormente den el brinco ahora para para el equipo chapulineros de segunda división. Se le tiene toda la razón, pues estamos en una cuenta regresiva para este debut de chapulineros, digamos que esta nueva generación, ¿verdad? Y pues bueno, ¿cómo se encuentra el equipo en estos momentos? Mira, ya el equipo está habido de que la competencia inicia, ya son dos meses de trabajo, ya ya los mismos muchachos ya están esperando el primer partido y creo que conscientes de la responsabilidad, pero este motivados a a dar su mejor esfuerzo, a tener una muy buena actitud, ayer la verdad que nos fuimos todos muy contentos y satisfechos por el apoyo y eso nos nos responsabiliza doblemente a entregar buenos resultados. Carlos, fíjate que pues ya estamos hablando de que chapulineros ya está pues identificado en el estado de Oaxaca, estamos de acuerdo. Desde mil novecientos ochenta y tres cuando inicia pues esta esta aventura por parte de chapulineros de Oaxaca y que hace algunos años terminó y se vuelve a retomar, ¿sientes para ti que es un gran compromiso el tener el nombre de chapulineros de Oaxaca? Sí, mira, la gente está ávida de un equipo importante, me tocó formar parte del equipo campeón de chapulineros, de ahí el mote de capitán, yo el capitán y algo sí te puedo decir, la gente no se le olvida, la gente no olvida esta parte y lógico ahora en estos muchachos ven nuevamente esa oportunidad de que el equipo pues pueda ponerle la segunda estrella. De eso se trata, esa es la misión y ese es el objetivo de lo que tú estabas platicando en su momento. Este, tu cuerpo técnico ya lo tienes, este, cien por ciento. Ya. Pero, perdónme. No hombre, qué pena que los interrumpí justo, pero ¿qué les parece si regresando de un corte nos sigue platicando más, por favor? Venga, salió, dale. Vámonos a nuestro corte y después del corte. Continuamos con más de MDM Deportes. Acompáñenos.